Hola, bienvenidos una vez más al canal de YouTube Asesorías Prexo. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano, soy egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en licenciatura en matemáticas. Esta es la etapa 2 de actividad de aprendizaje número 4. Vamos a comenzar con este ejercicio, nos dice, desarrolla los siguientes binomios al cuadrado siguiendo el modelo o regla correspondiente. Ok, aquí ya les enseñé dos métodos, vamos a hacerlo por el primer método que enseñé, vamos a hacerlo por los dos de una vez. Al cabo tenemos problemas de sobra. X más 8 al cuadrado sería, bueno, lo que es común, x al cuadrado. Porque es el primer término elevado al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. El primer término es x, el segundo término es 8. Y el 8 lo elevamos al cuadrado. Entonces nos quedaría como resultado final, x cuadrada más 2 por 8 es 16. Agrego la x, más 8 al cuadrado sería 64. Listo. Pasamos al siguiente. A más 10 elevado al cuadrado. Aquí vamos a intentarlo hacer por el otro método. A más 10, aunque me gusta más el otro, pero quiero que ustedes elijan cuál les conviene más. Y aquí vamos. El a por el a. A por a, a cuadrada. Y el a por el 10. A por 10. Les recuerdo que siempre se pone primero el coeficiente y luego la letra. Nomás porque así se ve mejor. Vamos con el 10. 10 por a viene siendo 10a más 10 por 10 equivale a 100. Ahora aquí es donde vamos a juntar los términos semejantes. El a cuadrada, dado que no tiene otra cuadrática, lo pasamos igual. El 10a y el 10a son términos semejantes porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Por lo tanto, 10 más 10, 20. Y el 100 se pasa tal cual porque no hay otro número. Así que esa es la respuesta. A cuadrada más 20a más 100. Ahí están los dos métodos. Ustedes sabrán cuál elegir. Aunque recomiendo el primero. Siguiente. Este lo vamos a hacer por el primer método. Sería 9y elevado al cuadrado. Más el doble de 9y. Por aquí nuevamente, mucho ojo, hay que incluir el negativo del segundo término. Y por último, el segundo término elevado al cuadrado. Entonces vamos a cambiarle el color. Y aquí vamos. 9y elevado al cuadrado. Sería 9 por 9, 81. Y cuadrada. Nuevamente, los traumas que se generan. Más por menos, es menos. 2, o podemos verlo de la siguiente manera. 9 por 4, sería 36. Y por 2, 72. O 2 por 9, 18. Y por 4, 72. Y, X. Aquí me gusta acomodarlo por orden alfabético. Por lo tanto, voy a escribir primero la X y luego la Y. Aunque si ponen Y, X, no pasa nada. Sigue dando lo mismo. Y luego, por último, menos 4X al cuadrado. Menos por menos, es más. 4 por 4, es 16. Y X elevado al cuadrado, pues es X cuadrada. Ahí está. 81Y cuadrada, menos 72XY, más 16X cuadrada. Pasamos al siguiente. 1 menos 10X elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si ya les quedó un poquito claro de ese procedimiento. Vamos a hacerlo directo. Sería 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1. Luego, ¿qué pasa con lo del medio? Primero sé que es negativo, porque el 10 es negativo, está en el lado oscuro. Entonces, multiplicamos el primer término por el segundo término. 1 por 10X, 10X. Y a eso, el doble. El doble de 10X es 20X. Y luego, el segundo término, dado que se va a elevar al cuadrado, va a ser positivo. 10X elevado al cuadrado, es 10 por 10, 100. Y X por X, X cuadrada. Y ahí está el resultado. Con la práctica, con la práctica, tú vas a ir resolviendo estos problemas así de rápido. Siguiente. En este, volvemos al método, por si todavía hay algunas dudas. Sería, vamos a elevar el primer término al cuadrado. Luego, el doble del primero por el segundo. Y finalmente, el segundo elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, es X cuadrada. Sé que en el siguiente va a ser menos, por la ley de los signos, que más por menos es menos. 2 por 1, 2. Y le agrego la X. Y el último, menos 1 al cuadrado, viene siendo 1 positivo. Nuevamente, menos por menos es más. 1 por 1, 1. Bien, pasamos al siguiente. Otra vez, aplicamos el método. 2B se elevó al cuadrado, más el doble de 2B por menos 11. Estamos con puros negativos en medio. Y luego, más el segundo término, que es menos 11, elevado al cuadrado. Le damos. 2 al cuadrado, es 2 por 2, 4. B elevado al cuadrado, B por B, B cuadrada. Aquí va a ser menos, porque tenemos un más y un menos. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y por 11, sería 44. Y la letra B. Y acá va a ser positivo. Menos 11 elevado al cuadrado, menos por menos es más. Y 11 por 11 es 121. Y listo. 4B cuadrada, menos 44B, más 121. Seguimos. Aquí vamos a hacerlo directo. AX al cuadrado. Entonces, va a ser A cuadrada, X cuadrada. Ahora, más el doble del primero por el segundo. Dado que aquí no hay coeficientes, es muy sencillo escribirlo. El doble del primero, AX, por el segundo. La Y. Y finalmente, el segundo elevado al cuadrado. Que sería Y al cuadrado. Volvemos al método. Aquí sería 9A, el primer término elevado al cuadrado. Más el doble del primer término por el segundo, con todo y signo. Recuerden que hay que incluirlo. Más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 9A al cuadrado es 81. Y A elevado al cuadrado es A cuadrada. Aquí va a ser menos. Siempre, 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 siempre. Que tengas aquí un menos, lo del medio va a ser menos. Y los extremos, tanto el principio como el final, van a ser positivos. Al menos, que el negativo, también haya un negativo aquí. Pero, por el momento, no nos hemos topado con algo así. Entonces, continuamos. 2 por 9, 18. Le agrego la A, le agrego la C. Y por último, C, o bueno, menos C elevado al cuadrado. Menos por menos es más. Y C elevado al cuadrado es C cuadrada. ¿Ok? Pasamos al siguiente problema. Aquí lo voy a hacer directo. Sería 3X al cuadrado. 3 por 3, 9X con el cuadrado. Así de simple. Como todo es positivo, todo va a ser positivo en su solución, en la respuesta. El doble de 3X por 4. Primero, mi recomendación es que multipliques... Bueno, cuando lo haces directo, que multipliques los términos que están en el paréntesis. 3X por 4. 3 por 4, 12. Y eso siempre va a ser al doble. Así como lo hemos estado manejando. Entonces, 12X al doble, 24X. Y por último, 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Pasamos al último problema. Bueno, últimos problemas son 3. Entonces, aquí nuevamente lo voy a hacer directo para ver si ya te quedó claro. 5X al cuadrado sería 5 por 5, 25. Y la X se eleva al cuadrado. Más, que es el doble de la multiplicación de los dos términos. 5X por 4, 20X. Y el doble de 20X, 40X. Más 4 al cuadrado, 16. Pasamos con el que sigue. 4 menos C al cuadrado. Aquí sí le voy a hacer con el procedimiento para que no lo extrañen. Va a ser, el primer término lo eleva al cuadrado. Más, el doble del primer término por el segundo. Incluyendo el negativo. Más, el segundo término se eleva al cuadrado. Entonces nos quedaría, 4 al cuadrado es 16. Más por menos es menos. 2 por 4 es 8C. Y menos C al cuadrado, como ya lo hemos estado viendo, es positivo y es cuadrático. Pasamos ahora, ahora sí, a lo que es el último problema. A menos 5 al cuadrado. Entonces va a ser, el primero elevado al cuadrado. Más, el doble del primer término que es la letra A por el segundo término que es menos 5. Incluyendo el negativo. Y por último, el menos 5 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener, A cuadrada más por menos es menos. 2 por 5 es 10A. Y por último, menos 5 elevado al cuadrado. Menos por menos sería más. Y 5 por 5 sería 25. Y esta es la solución. Entonces, hasta aquí fue lo que es la actividad de aprendizaje número 4. Les pido que le den like al video, que se suscriban al canal y que compartan este video a todos sus compañeros. Compañeras, nos vemos en otra ocasión.